Vámonos con los temas económicos y financieros, ya está aquí Roberto Aguilar, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días. Fíjate que las bolsas abren a la baja y esto por la expectativa de lo que va a suceder esta semana que es muy intensa en términos de decisiones de política monetaria. Tenemos justamente Estados Unidos, el Banco Central Europeo, también el Banco de Inglaterra para saber si efectivamente va a haber un incremento de las tasas como está previsto, pero pues la lectura justamente de conocer entre líneas cuál es la indicación, cuál es el futuro que tienen en términos de política monetaria, crucial justamente para los mercados financieros. Y hoy fíjate, se dio a conocer un dato sobre el comportamiento de la economía alemana, que al final es la economía más grande de Europa, que en el último trimestre del año pasado pues tuvo una caída mayor a lo que se esperaba y que bueno, pues esto alertó justamente a los especialistas de que la recesión en ese país está mucho más próxima de lo que se suponía, porque también hay expectativas poco favorables para el primer trimestre de este año y en buena medida, Mario, por los efectos del tema bélico entre Rusia y Ucrania. Y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud no lo recuerda, justamente hace tres años declaró como emergencia sanitaria mundial justamente el coronavirus. Y hoy, a tres años, Mario, es muy difícil todavía calcular cuál ha sido el costo económico justamente de la pandemia, porque bueno, pues hoy estas repercusiones que tenemos en el tema de la inflación, en el tema de la desaceleración de la economía, pues en buena medida fueron a partir justamente de la contingencia sanitaria. Así es que es complicado, algunos estiman entre 10 y 15 trillones de dólares, pero eso también implica el gasto que cada uno de los países hizo o tuvo que destinar para hacer frente a esta contingencia. Pero sin embargo, creo que yo voy por la lectura de que justamente es muy complicado, incalculable la huella económica que ha dejado justamente la pandemia. Y fíjate que el tipo de cambio cotizano en estos momentos en 1876, así es como inicia operaciones la moneda mexicana. Y mañana martes vamos a conocer la primera lectura del Producto Interno Bruto del último trimestre de 2022. Y con ello, Mario, el comportamiento de todo el año de la economía mexicana, que se espera crezca 3% este ante el mayor impulso en el segundo y tercer trimestre, que se diluyó en el cuarto trimestre. Desafortunadamente, el miércoles las remesas de diciembre y para todo 2022 superarían 58 mil millones de dólares, es otra vez un máximo histórico, y el jueves la primera encuesta de expectativas de Banxico del año, y también el dato de la confianza del consumidor. Estos dos últimos, Mario, ya son los primeros indicadores justamente del 2023. También el presidente López Obrador despejó las dudas y afirmó que el gobierno federal seguirá apoyando financieramente a Pemex, a pesar de que en el presupuesto federal no está programado ningún monto, mientras que en la petrolera debe pagar por lo menos 2 mil millones de dólares, Mario, de deuda en el primer trimestre de este año, de los 6 mil millones de dólares programados justamente para 2023. Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, con 105 mil millones de dólares, prepara al mismo tiempo una emisión de deuda en los mercados internacionales, aunque los detalles todavía no son públicos, por supuesto tendrá que ofrecer una tasa verdaderamente atractiva para que los inversionistas de prácticamente todo el mundo pues tomen estos papeles. Sí, pues es todo un asunto de Pemex, ya lo platicábamos, Robert, parece que a los inversionistas, a los tenedores de su deuda, de los bonos de esta petrolera, pues no les está pareciendo tanto que la Secretaría de Hacienda o el gobierno federal de pronto diga, a ver, Pemex, hazte cargo tú de los vencimientos que tienes de corto plazo, sal a refinanciar esta deuda que tienes y no necesariamente que el gobierno, como lo venía haciendo, vamos a decirlo desde que arrancó este gobierno el presidente López Obrador, pues hacía estas transferencias, tenía un régimen fiscal mucho más laxo para petróleos mexicanos y transferencias directas de recursos para hacerle frente a sus compromisos financieros y ahora parece que lo está dejando un poquito de lado, como que ya Hacienda dijo, a ver, Pemex, tú sal, tú coloca, tú refinancia tus pasivos y ahora sí que arreglatelas tú como puedas. Sí, ahora, y este tipo de cosas, Mario, causan mucha volatilidad en los bonos, que son muchos los que tienen Pemex colocados en los mercados financieros internacionales. Sin embargo, también creo que es importante decir, Mario, que al final del día, el aval más sólido de estos tenedores es el gobierno. Sí, es una retórica de que no va a proporcionar recursos, pero al final del día, pues ellos tendrán que responder por cualquier situación y eso es lo que le da confianza también a los inversionistas, pero han entrado ya a un terreno especulativo. Creo que eso va a ser mucho más complicado y podría ser mucho más costoso en términos de los costos financieros para que Pemex vuelva a colocar bonos en los mercados financieros internacionales. Y el asunto de fondo aquí es, bueno, a ver, si los inversionistas de Pemex vieran que la perspectiva de crecimiento en la plataforma petrolera con inversión privada, como se abrió con estas rondas de hidrocarburos, es decir, estas alianzas que hacía Pemex con grandes empresas para ir a explorar o a explotar los campos que ya tiene, que ya se le adjudicaron ya en estas rondas o que tiene por ser la empresa estatal mexicana de hidrocarburos. Si hubiera estas perspectivas, pues quizá los inversionistas dirán, bueno, va, o sea, sí vamos a entrarle, no pagamos tanto premio porque las expectativas de crecimiento de Pemex son buenas, pero la verdad es que no lo son, ¿no? O sea, al revés, no hay inversión privada o mucha inversión privada, no hay empresas extranjeras viniendo a explotar el negocio con petróleos mexicanos y al revés, lo que se ha hecho una pesada deuda, un tema laboral que no se terminó de arreglar con la salida de Carlos Romero de Champs del sindicato y lo que sigue estando, pues es que el gobierno mexicano y que petróleos mexicanos ahora con el Octavio Romero, su director general, pues no quieren que se abra la industria a los privados y eso, pues hace más costoso el financiamiento de la deuda, ¿no? Sí, es uno de los costos que están viendo sin duda alguna ahí los analistas y los inversionistas, Robert. Sí, claro, y yo sumaría, Mario, los proveedores, que esto genera un efecto multiplicador contrario, es decir, los proveedores no le pagan a los que son quienes les venden las materias primas, en fin, se genera una cadena ahí bastante complicada y hoy por lo menos no hay vicio de que justamente Pemex vaya a hacer un acuerdo justamente con sus proveedores y esto, pues también es una preocupación. Bueno, hubo uno, ¿te acuerdas? Que hace no mucho les pagaron con los bonos de Pemex, ¿no? O sea, con no acciones, porque no es una empresa pública que cotiza en los mercados bursátiles, pero sí cotiza su deuda, pues, ¿no? O sea, si coloca deuda y con eso les pagaron un paquete que creo que no quedaron tampoco muy convencidos, pero algunos no les quedó de otra, ¿no? Es eso, venderlos en el mercado secundario los bonos y tratar de tener algo de liquidez porque están ahorcados muchos de los proveedores y contratistas de Pemex. Yo creo que hay muchas cosas que no se han querido ver todavía en realidad de lo que sucede con esta empresa, con Pemex, que, bueno, al final del día carga una pesada deuda y con ello podría llevarse también parte de este presupuesto que si no se cumplen las expectativas de crecimiento de este año, que son muy optimistas desde el punto de vista de los especialistas, pues ahí tendríamos graves problemas para la economía y la estabilidad de las cuentas públicas, que hasta hoy es el activo más importante de México. Bueno, gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días. Y las finanzas nos harán libres. Buen lunes, inicio de semana. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo revertieron sus ganancias a la espera de la próxima reunión de la OPEP, donde se revisarán los niveles de producción de crudo. Así, el Brent cayó 0.93% para venderse en los 85.85 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los 78.35 dólares, una baja del 1.64. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo disminuyó 1.27% para ubicarse en los 70.17 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 10.79%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 10.80. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende los 19 pesos con 22 centavos, el euro se ubica en 20.45, mientras que la libra se cotiza en los 23.26 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una baja del 0.71%, el Standard & Poor's sumó 0.25, mientras que Nikkei gana 0.19%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo Financiero Value con 4.33%, Qualitas Controladora avanzó 4.10, mientras que Gentera se incrementó 3.90%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Grupo Aeroportuario del Pacífico con 3.97%, Grupo Basconia perdió 3.55, mientras que Industria Española descendió 3.08%. Israel Morales, Heraldo Mediabrú.